Buenas tardes, hoy día estamos recibiendo en nuestra comuna a la señora Intendenta Rebeca Jofré y al General de Zona, el General Jorge Jaque en representación del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera para una importante decisión que hoy día nos comunicó el Ministro, el Doctor Enrique París en relación a que nuestra comuna, ante el aumento de los casos en estas últimas semanas ha sido significativo y preocupante, por lo cual han tomado la determinación de decretar la cuarentena para nuestra comuna a partir del próximo viernes a las 22 horas Yo quiero agradecer esta medida por cuanto la población de San Vicente estaba sintiéndose muy vulnerable ante la amenaza del coronavirus por cuanto, no solo el aumento de los casos, sino que el aumento de la población flotante en nuestra comuna San Vicente es conocido en la región por ser un centro de servicios y de comercio y teníamos una población flotante muy mayor a lo habitual y que estaba generando mucho temor en la población por lo tanto, tanto el aumento de los casos como el aumento de la población era un factor de riesgo muy alto y que yo agradezco que la autoridad nacional y regional hayan considerado estos factores para poder tener la cuarentena como una medida de control de esta situación Así que sabemos que es una medida drástica pero tal como dice la frase de nuestro escudo nacional por la razón o la fuerza hay muchos que han entendido por la razón el mantener la medida de autocuidado pero hay otros que no han querido entender y la medida de fuerza es necesaria por el bien de todos Cada uno de nosotros valora a nuestra familia, a nuestros hijos a nuestros padres, a nuestros abuelos y necesitamos que nos cuidemos entre todos y esta medida es una ayuda que ojalá la tomemos de la mejor manera porque es una herramienta que nos va a permitir acortar los tiempos para poder enfrentar esta enfermedad Así que yo como alcalde de la comuna y me permito a nombre también del Consejo Municipal agradecer a las autoridades regionales que hoy día nos acompañan para que en conjunto, como equipo, podamos colaborar y sacar adelante la tarea que necesita nuestra comuna nuestra región y nuestro país Muchas gracias Muchas gracias, buenas tardes les doy las gracias al señor alcalde, a la señora intendenta y a todos los presentes, telespectadores vecinos de San Vicente Bueno, como ya saben la comuna comienza a partir del viernes su cuarentena territorial el primer paso del plan paso a paso las ideas de fuerza que yo quiero plantear son las siguientes Lo primero es decir que cualquier medida que tome el Estado para ir en, digamos, en contra de este virus, el coronavirus valga la redundancia, que produce la enfermedad del COVID-19 no va a caminar, va a ser letra muerta si no tiene la participación de cada uno de ustedes la participación individual de cada uno de los integrantes de los habitantes de la región de O'Higgins y particularmente de esta distinguida comuna si no tiene el comprometimiento de cada uno de ustedes cualquier medida que tome el gobierno central y particularmente implementado por el gobierno regional no va a llegar a ningún buen puerto por lo tanto, la primera responsabilidad es que quiero decir es que parte por ustedes ya llegó la cuarentena también debe asumirse lo siguiente la cuarentena es una cuarentena impositiva es una cuarentena territorial en consecuencia es una valga la redundancia es una cuarentena de que se está imponiendo por la autoría a través de una norma bajo ese criterio debemos considerar que no fuimos capaces en forma autodisciplinada de mantener las medidas que son simples pero a su vez requieren mucha severidad en las personas y cuáles son no aglomerarse mantener el distanciamiento social usar mascarilla lavarse las manos esas son las medidas básicas que efectivamente terminan aplanando la curva de los contagios ¿qué va a pasar en esta cuarentena? efectivamente todas las personas y habitantes de esta comuna van a estar confinados obligatoriamente para lo cual eso es cierto tenemos que darle movimiento movimiento y tenemos que estar bajo las cuatro premisas que ha dispuesto el presidente de la república don Sebastián Piñera y particularmente en su estrategia para afrontar este COVID-19 y cuáles son el resguardo a la vida asegurar el normal funcionamiento producir el menos daño posible y un estado de derecho a través de las leyes y reglamentos que dan vida para que esto funcione bajo ese criterio hago un llamado hago el llamado a toda la población a que lo lea y se instruya sobre el instructivo de desplazamiento en territorio de cuarentenado donde da cuenta de los permisos temporales individuales el permiso de desplazamiento colectivo el permiso único colectivo con cada uno de los casos que establece para las personas con sus respectivas necesidades también hago un llamado hoy día a que se enrolen en la comisaría virtual los que ya venimos con algo de experiencia con esta situación y producto de que se tuvo que tomar medidas mucho más severas para evitar el mal uso de los permisos porque tenemos que decirlo hay permisos que hubo suplantación de identidad permisos que finalmente se burlaron digamos las barreras para solicitarlo y finalmente se pedían más y se concebían más de lo que efectivamente debían hacerlo por semana a partir del próximo lunes se va a exigir la clave única ustedes lo han visto en televisión todos lo han visto ¿verdad? entonces lo que yo quiero decir es que aprovechen ahora ahora hoy día miércoles jueves incluso hasta el viernes ¿por qué? porque a partir del día sábado a las 5 un minuto terminado el toque de queda ustedes van a requerir el permiso temporal individual cuando es por las personas para realizar actividades propias de abastecimiento y para ello la comisaría virtual le va a exigir el enrolamiento y por lo tanto su clave única y es sumamente sencillo en dos minutos ustedes lo hacen desde su teléfono o desde su computador lo hacen en enrolamiento y es sumamente amigable no tienen que salir de la casa para hacer este trámite háganlo porque realmente va a facilitar el normal rodaje del desarrollo de la cuarentena para cerrar no se aglomere mantenga el distanciamiento social use mascarilla lávese las manos y quédese en casa es su responsabilidad muchas gracias muy buenas tardes a esta hora ya quisiera saludar cordialmente a la comuna de San Vicente particularmente a su alcalde al jefe de la defensa general jorge jaque a los medios de comunicación que hoy día nos están acompañando a las redes sociales que hasta ahora estamos haciendo esta transmisión después de haber sostenido una reunión muy importante en el municipio de San Vicente yo quiero como intendente de la región de Ojiins transmitirle a los vecinos vecinas de la comuna de San Vicente que por muchos días veníamos escuchando casi un clamor y la petición de ayuda de poder tener finalmente la cuarentena en San Vicente hoy muy temprano el presidente Sebastián Piñera me ha llamado para transmitirme esta decisión tomada desde una mesa de expertos que colaboran con el presidente para poder determinar que finalmente entre en cuarentena la comuna de San Vicente a partir del día viernes a las 10 de la noche de este viernes a las 10 de la noche quiero decirle a los vecinos de San Vicente que para nosotros el poder hoy día compartir con el alcalde con los funcionarios municipales una serie de medidas que van a tener que implementarse a partir del día viernes es sumamente importante el poder sociabilizar con la comuna y con aquellas comunas también vecinas que muchas veces vienen a San Vicente yo creo que aquí lo importante aquí se ha referido el alcalde el general en aquellos protocolos medidas que deben tomar los vecinos pero yo como intendenta quiero transmitir la firme decisión también del presidente de que cuando se toma y se determina la cuarentena en una comuna es fundamental el compromiso de los vecinos y yo quiero pedirles aquí que nuestros vecinos en la comuna de San Vicente se sumen nos ayuden nos colaboren en poder tener de verdad una cuarentena exitosa exitosa esto no va a depender de una cantidad ni de carabineros ni de militares que vengan a cuidar la cuarentena esto va a depender que la comuna de San Vicente se haga cargo de su cuarentena y sea responsable y que tome esto como una oportunidad efectiva de poder cuidarse y autocuidarse esto claramente habla de que las personas deben quedarse en casa y salir solo a lo esencial la cuarentena no tiene fecha de término por lo tanto yo espero que esta cuarentena en San Vicente el tiempo que dure sea realmente una ayuda para que efectivamente puedan haber tenido una posibilidad de enfrentar mejor esta pandemia que nos ha tenido sufriendo todo el invierno porque hemos tenido un invierno muy duro muy difícil han habido otras comunas también en cuarentena y les quiero decir que no ha sido fácil hemos perdido a muchas personas en la región hay mucho dolor en familia que han perdido a sus familiares que no han podido darle una despedida digna no han podido ni siquiera muchas veces acercarse al cuerpo de sus familiares y digo estas cosas que a lo mejor son muy sensibles pero yo espero que estas cosas que yo transmito como intendenta puedan ayudarnos a lograr entender la pandemia no ha pasado la pandemia sigue en nuestras comunas sigue en nuestra región sigue en Chile en Sudamérica y en el mundo por lo tanto yo espero que seamos capaces de poder seguir enfrentando la pandemia en forma responsable el presidente ha sido muy claro hoy día en la mañana y es lo que a mí me ha transmitido aquellas comunas que han salido de la cuarentena y no tienen un buen comportamiento van a tener que devolverse a estar nuevamente con cuarentena y espero que eso a San Vicente no le pase yo quiero finalmente transmitir un gran saludo a la comuna de San Vicente a cada uno de sus vecinos hemos comprometido esta tarde todo nuestro acompañamiento como autoridades regionales al ejército que ha estado en cada momento apoyándonos en cada una de las comunas y en cada uno de aquellas determinaciones que se ha tomado desde el Ministerio de Salud así que muchas gracias vamos a estar yo espero el día viernes aquí para dar inicio a la cuarentena en San Vicente un gran abrazo un gran saludo de su intendente Rebeca Cofré muchas gracias gracias